El hombre en la calle, de George Simenon. Los cuatro hombres iban apretujados dentro del taxi. En París helaba. A las siete y media de la mañana la ciudad estaba lívida. El viento hacía correr a ras del suelo un polvillo de hielo. El más delgado de los cuatro, en un asiento abatible, tenía un cigarrillo pegado al labio inferior e iba esposado. De mandíbula fuerte, envuelto en un recio abrigo y con un sombrero hongo en la cabeza, fumaba en pipa viendo desfilar ante sus ojos la verja de Boas de Boloñe. —¿Le hago el número de la patoleta? —propuso amablemente Pity Luis, el hombre de las esposas. —¿Con contorsiones, espumarajos, insultos y todo eso? —Megret gruñó, quitándole el cigarrillo de los labios y abriendo la portezuela porque ya habían llegado a la Pog de Bagatel. —No quieras pasarte de listo. Los caminos del Boas estaban desiertos, blancos y duros como el mármol. Unas diez personas pateaban la nieve para combatir el frío, al lado de un sendero para jinetes y un fotógrafo quiso retratar el grupo que se acercaba. Pero Pity Luis, tal como le habían recomendado, levantó los brazos para taparse la cara. Megret, con aire malhumorado, giraba la cabeza como un oso, observándolo todo. Los edificios nuevos del Boulevard Richard Wallace, todavía con los postigos cerrados. Unos obreros en bicicleta que venían de puto. Un tranvía iluminado. Dos porteras que caminaban con las manos violacias de frío. —¿Todo a punto? —preguntó. La víspera había permitido a los periódicos que publicaran la información siguiente. El crimen de Bagatel. En esta ocasión la policía no ha tardado mucho en aclarar un asunto que parecía ofrecer dificultades insuperables. Como es sabido, el lunes por la mañana un guarda del Boa de Boloñe descubrió en uno de los senderos a uno o cien metros de la porte de Bagatel, el cadáver de un hombre que pudo ser identificado inmediatamente. Se trata de Ernest Bohr, médico vianés muy conocido que vivía en Luigi desde hacía varios años. Bohr vestía smoking. Alguien debió de atacarle en la noche del domingo al lunes cuando volvía a su caso en el bulevar Richard Wallace. Una bala disparada quemarropa con un revólver de pequeño calibre lo alcanzó en el corazón. Bohr, que aún era joven, de buena apariencia, muy elegante, llevaba una intensa vida social. Apenas 48 horas después de este crimen, la policía judicial acaba de proceder a una detención. Mañana por la mañana, entre las siete y las ocho, entre las siete y las ocho, se procederá a la reconstrucción del crimen en el lugar de los hechos. Posteriormente, en el Cue de Orfebres, se habló de este asunto y se comentaba que en él, Megret. Había utilizado tal vez el más característico de sus procedimientos, pero cuando lo mencionaban en su presencia, reaccionaba de un modo extraño, volviendo a la cabeza y emitiendo un gruñido. Vamos allá. Todo el mundo estaba en su sitio, muy pocos mirones, tal como había previsto. Por algo había elegido aquella hora matinal. Y además, entre las diez o quince personas que daban patadas en el suelo, podía reconocerse a varios inspectores que adoptaban un aire lo más inocente posible. Y uno de ellos, Torrens, a quien le encantaba disfrazarse, se había vestido de repartidor de leche, lo cual hizo que su jefe se encogiera de hombros. Con tal que Pete y Luis no exagerara, era un cliente suyo, un delincuente muy conocido, a quien habían detenido el día anterior mientras practicaba su oficio de carterista en el metro. —Mañana por la mañana nos echarás una mano. Y ya procuraremos que esta vez no salgas muy mal librado. Lo habían sacado de la prisión. —Adelante —gruñó Megret. —Cuando oíste pasos, estabas escondido en este rincón. ¿Verdad? —Fue exactamente así, señor comisario. Yo tenía hambre, ¿me comprende? Y no me quedaba ni un céntimo. —Entonces me dije que un tipo que volvía a su casa de smoking, seguro que llevaba la cartera repleta. ¿La bolsa o la vida? le dije, acercándome a él. Y le juro que no fue culpa mía si se me disparó. —Supongo que fue el frío lo que hizo que el dedo apretara el gatillo. Las once de la mañana. Megret recorría su despacho del Cue de Orfebres, a grandes zancadas. Fumaba una pipa tras otra. No cesaba de atender al teléfono. —Oiga, es usted, jefe. Soy Lucas. He seguido al viejo que parecía interesarse por la reconstrucción. Una pista falsa. Es un maniático que todas las mañanas da un paseíto por el Bois. —De acuerdo, puedes volver. Once y cuarto. —Oiga, es el jefe. Soy Torrens. He seguido al joven que usted me indicó mirándome de reojo. Participa en todos los concursos de detectives. Trabaja de dependiente en una tienda de los campos elíseos. ¿Puedo regresar? Hasta las doce menos cinco no recibió una llamada de Janvier. —Tengo que ser breve, jefe. No sé a que el pájaro eche a volar. Lo vigilo por el espejito incrustado en la puerta de la cabina. —Estoy en el bar de Nain-Jean, en el boulevard Gauche-Souard. —Sí, me ha visto. No tiene la conciencia tranquila. Al cruzar el Sena ha tirado algo al río. Además, ha intentado despistarme diez veces. ¿Lo espero aquí? Así empezó una cacería que iba a prolongarse durante cinco días y cinco noches. Por entre transeúntes apresurados. En un parís indiferente, de bar en bar, de taberna en taberna. Por un lado, un hombre solo. Por otro, Megret y sus inspectores, que se turnaban en la persecución y que, a fin de cuentas, acabaron tan exhaustos como su perseguido. Megret bajó del taxi delante de Nain-Jean a la hora del aperitivo y encontró a Janvier acodado en el mostrador. No se tomó la molestia de adoptar un aire inocente, al contrario. ¿Quién es? Con la barbilla, el inspector le indicó un hombre sentado en un rincón, delante de un velador. El hombre los miraba con sus pupilas claras de un azul grisáceo, que daban a su fisonomía el aspecto de ser extranjero. ¿Nórdico? ¿Eslavo? Más bien eslavo. Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. Debía de tener unos treinta y cinco años. Estaba pálido y recién afeitado. ¿Qué quiere tomar jefe, un picón caliente? De acuerdo, un picón caliente. ¿Qué bebe él? Aguardiente. Se ha tomado cinco esta mañana. Y no le extrañe si me trabuco un poco al hablar. Siguiendo lo he tenido que entrar en todas las tabernas. Tiene mucho aguante, ¿sabe usted? Además, fíjese, lleva toda la mañana así. Este no se da por vencido fácilmente. Era verdad, y parecía raro. Aquello no podía llamarse arrogancia ni desafío. El hombre sencillamente los miraba. Si estaba inquieto, no dejaba que nada trasluciese. Su rostro expresaba más bien tristeza. Pero una tristeza tranquila, meditabunda. En Bagatelle, cuando se dio cuenta de que usted no le perdía de vista, se fue enseguida y yo tras él. Aún no había andado cien metros cuando yo había girado la cabeza. Entonces, en vez de salir del Boas, como parecía su intención, echó a andar a grandes zancadas por el primer sendero que encontró. Volvió la cabeza otra vez, me reconoció. Se sentó en un banco a pesar del frío, y yo me paré a mi vez. Varias veces tuve la impresión de que quería dirigirme la palabra, pero acabó por alejarse encogiéndose de hombros. En la Porte du Fim, estuve a punto de perderlo, porque tomó un taxi, pero tuve la suerte de encontrar otro casi al momento. Bajó en la plaza de la ópera, y se metió precipitadamente en el metro. Yo iba siguiéndolo. Cambiamos cinco veces de línea, hasta que empezó a comprender que de esta manera no podía despistarme. Volvimos a subir a la superficie. Estábamos en la plaza Clichy. Desde entonces no hemos dejado de ir de bar en bar. Yo esperaba que entrara en un buen lugar, con una cabina telefónica, desde donde pudiera vigilarlo. Cuando me ha visto telefonear, ha hecho una mueca irónica y triste. Luego yo hubiese jurado que lo estaba esperando a usted. Telefonea a casa. Que Lucas y Torrens se preparen para venir corriendo al primer aviso. Y que venga también un fotógrafo de identidad judicial, con una cámara muy pequeña. «Camarero», llamó el desconocido. «¿Qué le debo?» «3.50». «Apostaría a que es polaco», murmuró Megreta Jambier. «¿En marcha?» No fueron muy lejos. En la Place Blanche, el hombre entró en un pequeño restaurante. Ellos lo siguieron y se sentaron en una mesa que estaba junto a la suya. Era un restaurante italiano y comieron pasta. A las tres, Lucas fue a relevar a Jambier, cuando éste se hallaba con Megreta en una cervecería frente a la Gag du Nord. «¿Y el fotógrafo?» preguntó Megreta. «¿Espera en la calle para sorprenderlo cuando salga?» Y en haber leído los periódicos, un inspector se acercó rápidamente a él. A menos de un metro le hizo una foto. El hombre se llevó enseguida la mano a la cara, pero ya era demasiado tarde. Y entonces, demostrando que comprendía, dirigió a Megreta una mirada de reproche. «Amigo mío», monologaba el comisario. «Tienes muy buenas razones para no llevarnos a tu domicilio, pero si tú tienes paciencia, yo tengo tanta como tú». Al oscurecer, había copos de nieve revoloteando por las calles, mientras el desconocido andaba, con las manos en los bolsillos, esperando la hora de acostarse. «¿Lo relevo durante la noche, jefe?» propuso Lucas. «No. Prefiero que te ocupes de la fotografía. En primer lugar, consulta el fichero. Luego investiga en los ambientes extranjeros. Este tipo conoce París. Seguro que hace tiempo que vive aquí. Alguien ha de conocerlo». «¿Y si publicásemos su foto en los periódicos?» Megreta miró a su subordinado con destem. «O sea que Lucas, que trabajaba con él desde hacía tantos años, aún no comprendía». «¿Acaso la policía tenía un solo indicio?» «Nada, ni un testimonio». Matan a un hombre de noche en el Bois de Boloñe. No se encuentra alarma, ni una huella. El doctor Bons vive solo. Y su único sirviente ignora dónde fue la víspera. «Haz lo que te digo, largo». A las doce de la noche, por fin el hombre se decidió a cruzar el umbral de un hotel. Megreta le seguía los pasos. Era un hotel de segunda o incluso de tercera categoría. «¿Quisiera una habitación?» «¿Me rellena esta ficha, por favor?» La rellena entre titubeos, con los dedos entumecidos por el frío. Mira a Megreta de arriba abajo, como diciéndole. «Sí creo que me importa que me esté mirando». «Escribiré lo que me dé la gana». Y en efecto, escribe el primer nombre y apellido que le viene a la cabeza. «Nícolas Slakovich, domiciliado en Cracovia, que había llegado a París el día anterior». Todo falso, evidentemente. Megreta telefonía la policía judicial. «Se revisa los expedientes de los pisos amueblados, los registros de extranjeros, llaman a los puestos fronterizos. No existe ningún Nikolás Slakovich». «¿Usted también desea una habitación?» Pregunta el dueño con una mueca, porque ya se huele que está ante un policía. «No, gracias. Pasaré la noche en la escalera». «Es más seguro. Se siente en un peldaño, delante de la puerta de la habitación número siete». Por dos veces esta puerta se abre. El hombre escudriña la oscuridad con la mirada. Ve la silueta de Megret. Y termina por acostarse. Por la mañana la barba le ha crecido. Tiene las mejillas rasposas. No ha podido cambiarse de ropa. Ni siquiera tenía peine. Y lleva el pelo alborotado. Lucas acaba de llegar. «¿Lo relevo, jefe?» Megret no se resigna a dejar a su desconocido. Lo ha visto pagar la habitación. Lo ha visto palidecer. Y adivina lo que pasa. En efecto, poco después, en un bar en el que toman, por así decirlo, codo con codo, un café con leche y unos croissants. El hombre, sin ocultarse lo más mínimo, cuenta el dinero que le queda. Un billete de cien francos, dos monedas de veinte, una de diez y menudo. Sus labios se estiran en una mueca de contrariedad. Bueno, con eso no irá muy lejos. Cuando llegó al Bois de Boloñi, acababa de salir de su casa, porque iba recién afeitado, sin una mota de polvo, sin una arruga en el traje. ¿Tenía intención de volver al cabo de poco? Ni siquiera se preocupó por el dinero que llevaba encima. Megret adivina lo que él tiró al Sena, los documentos de identidad, tal vez tarjetas de visita. Quiere evitar a toda costa que se descubra dónde vive. Y el callejeo típico de los que no tienen techo vuelve a empezar, con paradas delante de las tiendas, de los puestos de vendedores ambulantes o en los bares, en los que tiene que entrar de vez en cuando, aunque sólo sea para sentarse, sobre todo porque en la calle hace frío o para leer los periódicos. 150 francos. Al mediodía nada de restaurantes. El hombre se conforma con huevos duros. El hombre se conforma con huevos duros, que come de pie en un mostrador. Y una cerveza mientras Megret engulle unos bocadillos. El otro duda mucho antes de entrar en un cine. Dentro del bolsillo su mano juega con las monedas. Hay que resistir todo el tiempo posible. El hombre anda y anda. Por cierto, hay un detalle que llama la atención de Megret. En su agotadora caminata, el hombre recorre siempre determinados barrios. De la Trinité a la Place Cliché. De la Place Cliché a Barbaix. Pasando por la Rue Coulancourt. De Barbaix a la Gac du Nord. Y a la Rue Lafayette. ¿Tiene también miedo de que lo reconozcan? Seguramente elige los barrios más alejados de su casa o de su hotel. Los que suele frecuentar. ¿Vive en Montparnasse, como tantos extranjeros? ¿En los alrededores del panteón? La ropa que usa indica una posición media. Son prendas cómodas, sobrias, de buena hechura. Sin duda, o un profesional liberal. Lleva alianza. O sea, que está casado. Megret ha tenido que resignarse a ceder su lugar a Torrems. Pasa rápidamente por su casa. Madame Megret está contrariada. Su hermana ha venido de Orleans. Ha preparado una cena muy especial. Y su marido, después de haberse afeitado y cambiado de ropa, vuelve a irse anunciando que no sabe cuándo regresará. El comisario se precipita hacia la cue de Orfebrés. ¿No hay nada de Lucas para mí? Sí, hay una nota de brigada. Este ha enseñado la fotografía en numerosos círculos polacos y rusos. Nadie lo conoce. Tampoco nada en los grupos políticos. En último extremo, ha sacado numerosas copias de la famosa fotografía. En todos los barrios de París hay agentes que van de puerta en puerta, de portería en portería, mostrando la foto a los dueños de los bares y a los camareros. Oiga, el comisario Megret, soy una acomodadora del cine actual y tés. En el boulevard de Estrabourg. Hay aquí un señor, Monsieur Torgens, que me ha dicho que lo telefonea a usted para decirle que está aquí. Pero que no se atreve a salir de la sala. No es tonto el hombre. Ha escogido el mejor lugar para pasar algunas horas. Con calefacción y poco precio. Solo dos francos de entrada. Y con derecho a varias sesiones. Se ha establecido una curiosa intimidad entre perseguidor y perseguido. Entre el hombre cuya barba crece, cuyas ropas se arrugan. Y Megret, que no lo pierde de vista ni un instante. Incluso hay un detalle divertido. Los dos se han resfriado. Tienen la nariz enrojecida. Casi al mismo tiempo sacan el pañuelo del bolsillo. Y en una ocasión el hombre no ha podido evitar una vaga sonrisa al ver cómo Megret suelta una serie de estornudos. Un hotel sucio en el boulevard de La Chapelle. Después, de cinco sesiones contiguas de documentales, en el registro, el mismo nombre. Y de nuevo Megret se instala en un pedaño de la escalera. Pero, como es una casa de citas, cada diez minutos tiene que apartarse para dejar pasar a parejas que lo miran con extrañeza. Y las mujeres se quedan intranquilas. Cuando se le acaben los recursos, cuando los nervios ya no resistan más, ¿se decidirá volver a su casa? En una cervecería en la que el otro se queda bastante rato y se quita el abrigo gris, Megret no vacila en tomar la prenda y mirar el interior del cuello. El abrigo se compró en Old England, en el boulevard d'Italien. Es de confección y la casa debió de vender docenas de abrigos parecidos. Sin embargo, hay un indicio. Es del invierno anterior. Así pues, el desconocido lleva en París por lo menos un año. En el curso de un año seguro que ha tenido que recalar en algún lugar. Megret se dedica a tomar ponches para matar el resfriado. El otro va soltando el dinero con cuentagotas. Toma cafés, pero sin añadirles licor. Se alimenta de croissants y de huevos duros. Las noticias de casa son siempre las mismas. Nada nuevo. Nadie reconoce la fotografía del polaco. No se ha denunciado ninguna desaparición. Por lo que respecta al muerto, tampoco nada. Tenía un consultorio importante. Se ganaba muy bien la vida. No se metía en política. Salía mucho. Y como se ocupaba sobre todo de enfermedades nerviosas, entre sus pacientes abundaban las mujeres. Era una experiencia que Megret aún no había tenido ocasión de llevar hasta el final. ¿En cuánto tiempo? Un hombre bien educado, aseado, bien vestido. Pierde su barniz exterior cuando tiene que vagabundear por la calle. Cuatro días. Ahora lo sabía. Primero la barba. La primera mañana el hombre parecía un abogado o un médico, un arquitecto o un industrial. Uno se lo imaginaba saliendo de un confortable piso. Una barba de cuatro días lo ha transformado hasta el punto de que, si hubiesen publicado su retrato en los periódicos evocando el caso del Bois de Bolognes, la gente hubiera dicho, se ve a la legua que tiene cara de asesino. Por el frío y el dormir mal, se le había enrojecido el borde de los párpados. Y el resfriado le ponía un toque de fiebre en los pómulos. Los zapatos, que habían dejado de estar lustrosos, comenzaban a deformarse. El abrigo empezaba a ajarse. Y sus pantalones tenían rodilleras. Incluso se le notaba en la manera de andar. Ya no andaba de la misma forma. Iba pegado a las paredes. Bajaba la vista cuando los transeúntes lo miraban. Un detalle más. Volvía a la cabeza al pasar ante un restaurante donde había clientes instalados a las mesas ante copiosos platos. Tus últimos veinte francos, amigo mío. Calculaba Migret. ¿Y después? Lucas, Torrens y Jambier lo relevaban de vez en cuando. Pero él les cedía su lugar con la menor frecuencia posible. Entraba en el cue de Ofebres como un huracán. Veía al jefe. Sería mejor que descansara, Migret. Un megreturaño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos contradictorios, contestaba. Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? Evidentemente. Pues en marcha. Suspiraba con una especie de rencor en la voz. Me pregunto dónde dormirá esta noche. Los últimos veinte francos, menos aún. Cuando se reunió con Torrens, éste le dijo que el hombre había comido tres huevos duros y tomado dos cafés con licor en un bar de la esquina del agumometre. Ocho francos con cincuenta. Le quedan once francos con cincuenta. Lo admiraba. El otro no sólo no se escondía, sino que andaba a su misma altura. A veces a su lado. Y tenía que contenerse para no dirigirle la palabra. Vamos a ver, hombre. ¿No crees que ya sería hora de que empezases a cantar? En algún lugar te espera una casa con calefacción, una cama, unas zapatillas, una navaja de afeitar, ¿verdad? Y una buena cena. Pero no. El hombre vagó bajo las luces eléctricas de lesalles. Como los que ya no saben a dónde ir. Entre los montones de coles y de zanahorias. Apartándose al oír el silbato del tren. Al paso de los camiones de los hortelanos. Ya no puedes pagarte una habitación. Aquella noche el servicio meteorológico registró ocho grados bajo cero. El hombre se compró unas salchichas calientes que una vendedora preparaba al aire libre. Apestaría a ajo y a grasa toda la noche. En cierto momento intentó introducirse en un pabellón y echarse en un rinconcito. Un agente al que Megret no tuvo tiempo de dar instrucciones lo echó de allí. Ahora cojeaba. Los muelles. El Pond de Sarge. Con tal de que no se le ocurriera tirarse al sena. Megret no se sentía con ánimos para saltar tras él al agua negra. Que empezaba a arrastrar pedazos de hielo. Iba por el muelle de la sirga. Unos vagabundos refunfuñaban bajo los puentes. Los buenos lugares ya estaban ocupados. En una calleja cerca del Place Moubert, a través de los cristales de una extraña taberna, se veían a unos viejos que dormían con la cabeza apoyada sobre la mesa. Por veinte céntimos incluyendo un vaso de vino tinto. El hombre miró a Megret por entre la oscuridad. Esbozó un ademán fatalista y empujó la puerta. En el tiempo en que ésta se abrió y volvió a cerrarse, Megret recibió una repugnante tufarada en el rostro. Prefirió quedarse en la calle. Llamó a un agente. Lo dejó vigilando en la acera y fue a telefonear a Lucas, que esa noche estaba de guardia. Hace una hora que estábamos buscándolo, jefe. Lo hemos identificado. Ha sido gracias a una portera. El tipo se llama Stefan Strepsky. Arquitecto, treinta y cuatro años. Nacido en Sovia. Instalado en Francia desde hace tres años. Trabaja con un decorador del Foubourg Saint-Honoré. Está casado con una húngara, una mujer guapísima que se llama Dora. Vive en Pasi, Rue de la Pomme. En un piso por el que paga doce mil francos de alquiler. Nada de política. La portera nunca vio a la víctima. Stefan salió de la casa el lunes por la mañana más temprano de lo que solía. Ella se sorprendió al ver que no regresaba, pero dejó de preocuparse al ver que... ¿Qué hora es? Las tres y media. Aquí estoy solo. Me he hecho subir cerveza, pero está muy fría. Óyeme bien, Lucas. Irás... Sí, ya lo sé. Es demasiado tarde para los de la mañana, pero en los de la tarde... ¿Lo has entendido? Aquella mañana el hombre llevaba pegado a su ropa un sordo olor a miseria. Los ojos más hundidos. La mirada que dirigió a Migret en la pálida mañana contenía el más patético de los reproches. No lo habían conducido poco a poco, pero a una velocidad que no dejaba de ser vertiginosa, hasta lo más bajo del escalafón. Se levantó el cuello del abrigo. No salió del barrio. Con mal sabor de boca se metió en una taberna que acababa de abrir y se bebió, una tras otra, cuatro copas. Como para arrancarse el espantoso regusto que aquella noche le había dejado en la garganta y en el pecho. ¿Qué más daba? Ahora ya no le quedaba nada. Solo podía echar a andar recorriendo calles que el hielo había vuelto resbaladizas. Debía de tener agujetas. Cojeaba de la pierna izquierda. De vez en cuando se detenía y miraba a su alrededor con desesperación. Como ya no entraba en ningún café donde hubiera teléfono, a Migret le era imposible hacer que lo relevaran. Otra vez en los muelles. Y ese gesto maquinal del hombre que revuelve entre los libros de lance, pasando las páginas. A veces asegurándose de la autenticidad de un grabado o de una estampa. Un viento helado barría el sena. El agua tintineaba en la proa de las chalanas en movimiento. Porque los pedacitos de hielo entrechocaban como si fueran lentejuelas. Desde lejos, Migret vio el edificio de la policía judicial. La ventana de su despacho. Su cuñada ya había regresado a Orleans. Con tal de que Lucas… No sabía aún que aquella atroz investigación se convertiría en clásica. Y que generaciones de inspectores repetirían sus detalles a los novatos. Era una tontería, pero, por encima de todo, lo conmovía un detalle ridículo. El hombre tenía un grano en la frente. Un grano que, fijándose bien, seguramente era un furúnculo. De un color que iba pasando de rojo a morado. Con tal de que Lucas… A las doce, el hombre, que decididamente conocía muy bien París, se dirigió hacia donde repartían la sopa popular, al final de Boulevard Saint-Germain. Y se puso en la fila de andrajosos. Un viejo le dirigió la palabra, pero él fingió no entenderlo. Entonces otro, con la cara picada de viruela, le habló en ruso. Megret cruzó a la acera de enfrente, vaciló. Se vio obligado a comer unos bocadillos en una taberna. Y volvió la espalda a medias para que el otro, a través de los cristales, no lo viera comer. Aquellos pobres diablos avanzaban lentamente. Entraban en grupos de cuatro o de seis a la sala, donde les servían escudillas de sopa caliente. La cola se alargaba. De vez en cuando, los de atrás empujaban, y algunos dejaban huir protestas. La una. Un chiquillo apareció en el extremo de la calle. Corría adelantando el cuerpo. — ¡Landran! ¡Landran! Tampoco él quería perder tiempo. Sabía desde lejos qué transeúntes comprarían el periódico. No hizo el menor caso de la hilera de mendigos. — ¡Landran! Humildemente el hombre alzó la mano y dijo, — ¡Eh, eh! Los demás lo miraron. — ¿O sea que aún tenía algunos céntimos para comprarse un periódico? Megret también llamó al vendedor. Desplegó la hoja y, aliviado, encontró en la primera página lo que buscaba. La fotografía de una mujer joven, bella, sonriente. — Inquietante desaparición. Se nos comunica que desde hace cuatro días ha desaparecido una joven polaca, Madame Dora Strepsky, que no ha vuelto a su domicilio en Pasi, Gou de la Pomme, número 17. A ello se añade el significativo hecho de que el marido de la desaparecida, Monsier Stefan Strepsky, también desapareció de su domicilio la víspera, es decir, el lunes. Y la portera, que ha avisado a la policía, declara. Al hombre solo le faltaban por recorrer cinco o seis metros en la fila que lo arrastraba, para tener derecho a su escudilla de sopa humeante. En ese momento salió de la cola, cruzó la calzada donde estuvo a punto de que lo atropellara un autobús, y llegó a la otra acera para encontrarse justo ante Megret. —Estoy a su disposición —se limitó a decir el hombre—. Lo acompaño a donde usted quiera. Contestaré todas sus preguntas. Estaban todos en el pasillo de la policía judicial. Lucas, Janvier, Torrens, además de otros que no habían intervenido en el caso, pero que estaban al corriente. Al pasar, Lucas le hizo una señal a Megret que quería decir. Asunto resuelto. —Una puerta que se abre y que vuelve a cerrarse. Cerveza y bocadillos encima de la mesa. —Antes que nada, coma un poco. Se siente incómodo. No consigue tragar. Por fin el hombre habla. —Ya que ella se ha ido y está a salvo. Megret pareció sentir la necesidad de atizar la estufa. —Cuando leía en los periódicos lo del crimen, ya hacía tiempo que sospechaba que Dora me engañaba con aquel hombre. También sabía que no era su única amante. Yo conocía bien a Dora. Su carácter impetuoso, ¿me comprende? Sin duda, él intentó librarse de ella. Y yo sabía que Dora era capaz de… Ella siempre llevaba en el bolso un revólver con adornos de nácar. Cuando los periódicos anunciaron la detención del asesino y la reconstrucción del crimen, quise ver. Megret hubiera querido poder decir, como los policías ingleses, le advierto que todo lo que declare podrá utilizarse en su contra. No se había quitado el abrigo. Seguía llevando el sombrero puesto. —Ahora que ella está en un lugar seguro… —Porque supongo… Miró a su alrededor con angustia. Una sospecha cruzó por su mente. Debió de comprender lo que pasaba al ver que yo no volvía. Yo sabía que eso acabaríase, que Bor no era un hombre para ella, que Dora nunca iba a aceptar servirle de pasatiempo, y que entonces volvería a mí. El domingo por la tarde salió sola, como solía hacer en estos últimos tiempos. Seguramente lo mató cuando… Megret se sonó. Se sonó durante largo rato. Un rayo de sol, de ese sol puntiagudo de invierno que acompaña a los grandes fríos, entraba por la ventana. El grano, el furúnculo, brillaba en la frente de aquel, a quien no podía llamar más que… El hombre. —Su esposa lo mató, sí, cuando comprendió que se había burlado de ella. Y usted comprendió que ella lo había matado, y entonces quiso… Se acercó bruscamente al polaco. Le pido perdón, amigo. Masculló como si hablase con un antiguo compañero. Me habían encargado que descubriese la verdad, ¿no? Mi deber era… Abrió la puerta. Que entre madame Dora Strepsky… —Luca, sigue tú, yo… Y en la policía judicial nadie volvió a verlo durante dos días. El jefe lo telefonó a su casa. —Bueno, Megret. Ya debe de saber que ella lo ha confesado todo y que… A propósito, ¿cómo va su resfriado? Me han dicho… No es nada, estoy muy bien. Dentro de veinticuatro horas. Y él. —¿Cómo dice? ¿Quién? Él. —Ah, ya comprendo. Ha contratado al mejor abogado de París. Confía en que… Ya sabe… Los crímenes pasionales… Megret volvió a acostarse y quedó atontado a fuerza de ponches y de aspirinas. Posteriormente, cuando alguien quería hablarle de aquella investigación, Megret gruñía. ¿Qué investigación? Para desanimar a los preguntones. Y el hombre iba a verlo una o dos veces por semana. Y lo tenía al corriente de las esperanzas del abogado. No fue una absolución completa, un año de libertad vigilada. ¿Y fue ese hombre quien enseñó a Megret a jugar al ajedrez? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ela, ¿no? Si te celebraba que fue eso, eso fue ¿qué quieres hablar? Ya She you can. Es alguien que haec wilderness. Cer이는